Desde niño yo escuchaba ya mi padre cantando Alegría, malagueña, seguinilla y solea Pero cuando la escuchaba se me acaracolaba Se me encendía la sangre Se me encendía la sangre Queriendo Queriendo los remedianos Porque la zambra se ha zambrado Se clava en el corazón Y hasta los duendes alejan al que hijo de su voz Por eso quiero brindar Y hasta los duendes alejan al que hijo de su voz Y a mi pared en el camino Y a mi pared en el camino Llámalo Llámalo caracol Llámalo caracol De los dos yo he aprendido Lo que antes que digo yo Lo que antes que digo yo Y aunque también me emociono Y escuchando Y escuchando a Camarón Alegría My Me emociono Me emociono Se hambre a se hambre de mi niña Se hambre a se hambre de un gallende Recolando en carne viva Ay, 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 ay La historia Me visite Gracias, muchas gracias, maestro Muchas gracias Muchas gracias, paterna Muchas gracias a los organizadores Alfonso, E.P. Dobla Y a todos, a todos Antonio, a todos Gracias a todos